Está llevando a cabo un plan de austeridad republicana, que es un asunto, lo he dicho varias veces, de principio, no administrativo. No puede haber gobierno rico o pueblo pobre. Pero, presidente, quedaría sin computadora tres de cada cuatro trabajadores. ¿Cómo los van a poner a trabajar? Primero no va a suceder eso. Segundo, acuérdense que queremos también que no se queden sin medicinas y sin médicos los enfermos. Que los adultos mayores no se queden sin su pensión. Los estudiantes pobres no se queden sin sus becas. Tenemos que tener una idea general de las cosas. Un servidor público no puede estar pensando en sí mismo. Pero ese egoísmo, presidente, es para realizar su trabajo. ¿O eso tiene que poner cuatro mil pesos para...? No, no va a poner nada. Esto es una exageración. Pero sí se emitió un documento y lo tenemos. Bueno, no se va a aplicar. Es que a lo mejor el que emitió el documento lo hace para que se desacredite el gobierno. Se desacredite el gobierno porque todavía hay mucha gente en el gobierno, sobre todo en estos mandos intermedios, que vienen de la época o del periodo neoliberal. Entonces, la austeridad va a continuar. O sea, que ni estén pensando que vamos a volver al derroche. ¿Qué pasa, presidente? Perdón, que hay veces que nosotros metemos solicitudes de información justo para señalar estos temas que usted nos comenta aquí en la mañanera. Y cuando lo solicitamos, nos responde presidencia que no tiene documentación. Por ejemplo, fue el caso del jefe que usted presentó aquí los rastrillos. Al menos yo lo metí directamente para conocer el desglose. Sin embargo, presidencia argumentó que no tenía documentos. Entonces, de pronto es como, el presidente nos está diciendo y cuando vamos a... En este caso en particular se dio a conocer. Se hizo público. Está en las redes. Y no ocultamos nada. Pero no debemos ensimismarnos. Nosotros somos siervos de la nación. Imagínense lo que hacían los que lucharon en otros tiempos por la libertad, por la justicia, por la democracia, por la soberanía. Estaban esperando que tuvieran sus computadoras para luchar, para transformar. Yo creo que son instrumentos y que son importantes, pero no es eso. ¿Pero cómo sería su trabajo, presidente, en estos tiempos cuando todos utilizamos una computadora? Pues hay manera, hay forma de resolverlo. Si lo que sobran eran computadoras. ¿Cuál propone el presidente de la república para que los trabajadores...? El que se compartan más los instrumentos de trabajo. Y que no haya corrupción. La ley de austeridad. Y desde antes, en mis compromisos de campaña, dejé establecido que no íbamos a comprar equipos de cómputo.